El consejero aseguraba ayer que el personal sanitario que ha trabajado con Pajares había pasado unas pruebas para descartar posibles contagios. No han tenido ninguna contaminación por el virus. Ya se han hecho controles, no los tienen. Pero el personal médico lo desmiente. Asegura que no se han sometido a ninguna prueba. No se han hecho nada. A mí, vamos, igual estaba dormido, me lo han hecho y no me he enterado. Ninguno de mis compañeros que yo sepa, de mis compañeros, nadie. No, no, no se ha realizado ningún control analítico en el personal que ha tratado a Miguel Pajares. Estas declaraciones han obligado al responsable de la sanidad madrileña a matizar hoy sus palabras. Si dije que las he hecho en sanidad probablemente habrán entendido. La prueba que se han hecho es tomarse la temperatura dos veces al día. Desde la consejería explican que la prueba del termómetro es suficiente. No se requiere seguimiento activo de quienes no son contactos estrechos porque el riesgo de infección es mínimo. Si nosotros no nos exponemos a un riesgo de contagio, no nos hacemos pruebas. De hecho, estaríamos todos los días pinchándonos. En el hospital Carlos III permanece ingresada la monja Juliana. Según acaba de informar el centro, el segundo test del ébola que se le ha realizado ha sido negativo. Aún así, informan, seguirán observación los próximos 21 días, como establecen los protocolos.